Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? No vivo para el canal, nuevo video de Sharedbit, nueva plataforma de niveles VIP. Bueno, mira, en la anterior salimos a irosos, en una que puse hace como 10 días, obtuvimos ganancia, creo que yo obtuve ganancia como de 5 dólares por arriba. Estoy en otra que subió super de días, vamos a estar allí, y esta también, esta te da un bono de 3 dólares completamente gratis. Para tu activar el VIP necesitan mínimo 12 dólares, ¿ok? Bueno, ¿cómo funciona? Correo electrónico, clave, clave, telegram y whatsapp son opcional, yo lo dejo siempre en blanco, el código referido y le damos siguiente. Un leve le damos siguiente que vemos en este apartado. En este apartado tenemos los niveles VIP. Pero antes, por acá podemos ver un poquito más de la compañía, dice, el retiro mínimo, la inversión mínima es 12 dólares, el retiro mínimo es 4, el número de retiro es 1 por día, te dan un bono de 3 dólares a registrarse, se reinicia a las 12 horas de Singapur. El link, el link del soporte, ta, 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 acá tenemos el soporte. Dice, si invertimos mínimo 12 dólares, nos van a dar 4, si invertimos 42, nos van a dar 14, si invertimos 120, nos van a dar 41, si invertimos 280, nos van a dar 95, si invertimos 550, nos van a dar 186, si invertimos 100 mil dólares, nos van a dar 350, si invertimos 3000, nos van a dar 1010, si invertimos 5000, nos van a dar 1680, si invertimos 10 mil, nos van a dar 5000. Tres niveles referidos, 17, 10 y 7, las comisiones por aquí, vamos acá, en esta plataforma bajo nivel VIP, si queremos depositar, vamos aquí a deposit, y depositamos por la red de TRC20USDT, ok, entonces, una vez tengamos el depósito realizado, vamos para atrás, bueno, cuando debemos depositar, le damos acá, bueno, acá no, como que refrescamos la página, si note, acá, aquí, recarga completa, cuando usted hace en el depósito, ustedes le dan recarga completa, muy importante siempre darle recarga completa, para informarle al sistema de que, mira, si ya, si es una recarga, ok, por aquí tenemos el grupo de Telegram de ellos, 568 miembros, y también tenemos el Telegram de soporte, cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí lo tenemos, ¿no? Sharedbit, nivel plataforma, de nivel VIP, una vez que tú hagas, bueno, igualito aquí tienes el Marketplace, que vas a ver que el VIP 1, pues ya lo tengo efectivamente, por la fecha, y lo VIP que les expliqué recientemente, ok, yo, en lo personal, en las VIP, yo nada más meto lo último, si no van a invertir, no importa, registrense, pero en la última dos VIP que he subido, porque yo no soy muy amante de las VIP, he muestrado ganancias, así sea, en 3, 4, 5 dólares, pues vamos bien, ¿no? Eh, pero lo mínimo, lo mínimo se le mete a la Shopping, bueno, eso es lo que yo hago, lo mínimo que le mete a la Shopping, cada uno es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Una vez que esté el depósito activo, te va a decir, mira, WIT, acá está, ¿ves? Este que nos da 4 dólares diario, ¿ok? Entonces, si nos da 4 dólares diario, invertimos, eh, 12, son 4 y 4, 8, en 3 días recuperamos, o sea, es de alto riesgo, cuando uno recupera tan corto, es bastante riesgo, claro, son 12 dólares, pero, tú ves si los, pues, si los mete o si no los mete, es decisión tuya, porque si yo no tengo más capital y tengo 12 dólares, yo digo, bueno, los cambio a TRX y trabajo BUBU, CBT, ¿no? O si no, lo meto en TRX, o en cuantillo, o en lo que pasa es que esta plataforma paga muchísimo menos a comparación de las BIT, porque en las BIT, por ejemplo, en esta recupera 3 días, entonces es demasiado atractivo eso, le gusta mucho a la gente, me he dado cuenta, pero, pues si yo no tengo más capital, prefiero meterlo en algo más seguro, que me pueda durar más tiempo. Las personas que trabajamos con esto sabemos que las Shopping son de alto riesgo. La vamos a retirar, ok, por acá me dice 4 dólares, voy a poner 4, y aquí me dice que ponga mi wallet de UST, de TRC20, entonces vamos a poner Deposit, vamos a poner TRC20, vamos a poner Copiar, vamos por acá, ponemos la wallet y le damos Confirmar. Una vez le de Confirmar, el retiro sale de inmediato. Tenemos un retiro cada 24 horas, entonces cada 24 horas, pues, podemos hacer un retiro. Otra cosa muy importante, como les dije, no olviden suscribirse y registrarse, por favor. Gracias a todos por el apoyo, de verdad. Aquí está, mira. Los voy a dejar mi enlace referido, para, si no inviertas, simplemente regístrate. Y con eso me va a estar apoyando. Y participa en la interacción de Telegram, participa en dos sorteitos pequeños que tengo activos en el canal, vean el video que está fijado en principio del canal, para que aprendan un poco más de todo este mundillo si eres nuevo. Y vamos para el resumen. Ok, y aquí podemos, bueno, acá no, todavía no visualizamos el retiro. Vamos a esperar, déjenme actualizar, por manera. Lo bueno de las shoppings es que pagan de inmediato. Cuando las agarramos del día 1, obtenemos los mejores ganancias, ¿no? Acá está, y vuelvo a actualizar. Y la plataforma, de momento, está pagando, está funcionando. Acá la tenemos, mira los cuatro boladitos. Y los cuatro boladitos que acabo de retirar de la plataforma. Si me da aquí, suscríbanse, denme un buen like. Y gracias a todos ustedes por el apoyo.